vamos Es buena de marihuana Ay, espera, dale y le decís ¿Qué pasa? ¿Ya estaba con el rollo? No, no ¿Quién le compró? No Ah, más bravo, déjale, más bravo Para darle a la suerte Sí, para ver todo eso Estaba con la tigina, por toda esta zona Para que no, por toda esta zona Pero estaba con la tigina Que tiene que poder darle a la tigina Si es algo malo o no ¿Qué pasa? y y Oye, estáis grabando, no güey. ¿Por acá? Sí. Vos tenés que hacer el enganche con los que son buenos. Hasta acá. Vos tenés que hacer el enganche. Vos tenés que hacer el enganche. Estoy seguro de que volverás. Te informaré esa pena. Pero te juro que no será para volver a verme y llorar. Estoy seguro de que volverás. Mi segundo. Me siento fiel y con solo el suplundo. Sobra la pena y ese dolor tan profundo. jure por dios que jamás tropezaría y se cerró el el balón del cielo, tiene un frío el balón, tiene un frío el balón, tiene un frío, lo vamos a seguir el balón maldito un poquito más allá un tiro se relleno lo vamos a hacer y me marcharé ese es un punto de morir igual voy a practicar esta canción igual me la digo bueno, si es medio tema bueno, vamos hay temas de cumbia que son de más sencillito son rápidos pues un gran salto espero que su vida sea con un canamelo dulcecito y que no se vaya para el cielo aún venimos cantando y 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